Primera lectura Lectura del segundo libro de Samuel Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los Amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Alian, esposa de Urias, elitita. David mandó a unos para que se la trajesen. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David, estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab, mándame a Urias, elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urias, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo, anda a casa a lavarte los pies. Urias salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urias durmió a la puerta del palacio, con los guardias de su señor, no fue a su casa. Avisaron a David que Urias no había ido a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urias salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urias. El texto de la carta era, pon a Urias en primera línea, donde sea más recia la lucha y retiraos dejándolo solo, para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urias donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab, y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David, murió también Urias, el hitita. Salmo 50 Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegre en los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la ciega. Dijo también, con que podemos comparar el reino de Dios. ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Reflexión del Evangelio de hoy Misericordia, Señor hemos pecado. La primera lectura nos narra el conocido relato del pecado de David, que bien podríamos denominar los pecados de David, porque el texto deja bien claro cómo el pecado atrapa la voluntad del hombre y lo introduce en una especie de espiral que lo arrastra a cometer otros pecados, cada vez más graves. Es un relato sencillo y que muestra claramente cómo el corazón del hombre se puede desviar si vive superficialmente y se deja seducir por los deseos mundanos. El rey David no está donde le corresponde, pues mientras el ejército está luchando, él se ha quedado en su palacio tranquilamente. Y es justamente en ese momento cuando la concupiscencia de los ojos lo domina y le lleva a desear impuramente a Betsabe. Y ya sabemos todo lo que sigue. El rey David es un hombre como tú y como yo, por lo cual tampoco nosotros estamos libres de pecar. Esta lectura nos invita a guardar la pureza de los ojos y del corazón, que es algo que no está de moda, además muchos presumen de que pueden ver u oír lo que sea que no les afecta, pero nada más lejos de la realidad. Dentro de nosotros hay un combate continuo contra los deseos que nos arrastran al mal. Es por eso que no podemos bajar la guardia, debemos estar siempre en el lugar que nos corresponde como hijos de Dios que somos, para que el pecado no nos venza. Y si caemos, tengamos la humildad de David, reconozcamos nuestro pecado y pidamos perdón, misericordia, Señor hemos pecado. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. El evangelista Marco recoge dos parábolas relacionadas con la agricultura, con las que Jesús enseña los secretos del reino de Dios. Ambas parábolas nos hablan del comportamiento de la semilla para llevarnos a la comprensión del actuar de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios actúa en nosotros sin darnos cuenta, solo exige de nosotros que la acojamos en nuestro corazón, así como la tierra acoge la semilla. Es interesante señalar el hecho de que germina y va creciendo, sin prisas pero sin pausas, nosotros muchas veces somos impacientes, con nosotros y con los demás, queremos cambios rápidos. Vivimos inmersos en la cultura de la inmediatez, pero Dios, que es amor, es paciente y a eso nos invita, a saber esperar, a no desanimarnos, a no juzgar antes de tiempo, porque la germinación es lenta y podemos asolarla si no respetamos su tiempo. Hoy celebramos la memoria de Santo Tomás de Aquino, uno de sus más conocidos principios es, la gracia no destruye, sino que presupone, sana, eleva y perfecciona la naturaleza. Y esto es un trabajo lento, como el germinar de la semilla, porque Dios respeta las leyes de la naturaleza inscritas en el hombre. Si queremos trabajar por el reino de Dios, tenemos que aprender a ser pacientes y dejar que la gracia de Dios actúe en cada alma, sin imponer nuestros ritmos. Él sabe cómo hacerlo. No olvides darle me gusta al video y suscribirte para ver nuestras oraciones diarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!